Tenemos, protege a los tuyos con parillas, sismo resistente, Adelka. Está con nosotros Carlos Pérez, director de Diario El Universo. Muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás? Esta fórmula de confirmar en todas sus partes una sentencia, es realmente excepcional. O sea, judicialmente no es usual puesto que no hay sentencias perfectas. Eso es normal en los actos de todos los seres humanos. ¿A qué atribuye usted esta decisión compacta, esta rectificación, en todas sus partes? ¿De parte de los dos jueces? Sí. Bueno, así es, o sea, el ejercicio de la justicia tiene sus errores, a veces te favorece, a veces no te favorece, pero el voto salvado creemos que es muy importante para nosotros, porque en gran parte está escrito a nuestra posición en lo que creemos como se debe haber manejado desde el principio la sentencia. Bueno, por el voto salvado es el juez con más experiencia y sin embargo él por lo menos deja sentado su criterio. Pero del otro lado se ven jueces suplentes improvisados, un estado de excepción en el Poder Judicial, una presión diaria permanente, órdenes dictadas públicamente por el propio presidente. Entonces, esto realmente es lo que... no tiene precedentes. Sí preocupa durante el debido proceso, donde han habido algunos, no sé si abusos, algunos... El proceso no ha sido claro y aquí tengo algunas cositas que podría leer para hacer un poquito más, porque son tantas que realmente prefiero leerlas, ¿no? Claro, justamente eso, ¿no? Porque el presidente ha manifestado que los recursos regales que aún quedan, esta sentencia no puede ser modificada ni por una corte celestial. Pero esto no es así porque la casación ante la Corte Nacional revisa los fundamentos de la sentencia. Luego hay la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional que la puede anular. Entonces, ¿se sienten ustedes con argumentos suficientes para tener éxito en esta nueva fase del proceso? ¿Cuáles son los argumentos? Porque tiene que haber muchos argumentos de todo lo que se ha visto. El presidente en algunas ocasiones, desde que ha habido este nuevo proceso del cambio de la justicia, él ha dicho que él es el jefe máximo en diferentes maneras de la justicia. Entonces, nosotros nos han llevado a una corte donde el jefe de los jueces es el mismo demandante, lo cual lo hace juez y parte. Y eso, en ningún proceso judicial, eso está bien visto, ¿no? A mí me hubiera encantado, y si el presidente todavía está dispuesto, es a irnos a algún arbitraje para que se defina en una corte afuera, sin necesidad de ir a la Corte Interamericana de Prensa, para que se defina quien tenga la razón, sin ningún problema. Podría ser Bélgica, que es un país... Pero eso sería en el caso de que ustedes no tengan confianza en las siguientes fases del proceso. Porque la Corte Interamericana establece que hay que agotar los recursos internos para luego ir allá. Que es como el caso de los hermanos Restrepo, que fue después de 10 años. Entonces, pero... Claro, yo digo un arbitraje... Y esto es otra cosa. Entonces, aquí, sin embargo, hay otras cortes internacionales que sí pueden tramitar simultáneamente recursos que se presentan ante ellos sobre procesos que están en marcha. Claro, pero no, yo digo un arbitraje, sin necesidad de ir a la Corte Interamericana. Por supuesto que vamos a la Corte Interamericana. Digo antes, porque él ahora está ofreciendo un tipo de indulto hacia nosotros, hacia el caso. Pero yo lo que propongo, vamos a un arbitraje para ver qué sucede, ¿no? Porque creemos que aquí en este país no hay justicia, por el momento. Y voy a nombrar algunos temas, como... Que la Constitución de Montecristi dice que los tratados internacionales están por encima de la misma Constitución. Y en estos tratados, en muchos de ellos se prohíbe el desacato. Que es que un funcionario público mande, por tema de difamación, a las personas a cárcel. A tres años de cárcel, específicamente. En el Ecuador, por injuria, no se puede mandar a una persona jurídica. No se debió haber aceptado, inclusive, la demanda contra Diario del Universo, contra la compañía. El ciudadano Correa, como ciudadano, utilizó cadenas nacionales y propaganda oficial para atacarnos a nosotros y defender a los jueces y a la sentencia. En el juicio, solo aceptaron 33 pruebas, de las cuales 29 eran del demandante y 3 eran de los demandados. Usualmente, el demandado es el que tiene que mostrar más pruebas. Es decir, si es que a mí me acusan de asesinar, me tienen que aceptar las pruebas de que yo no estuve en Guayaquil, cuando esa persona murió, sino que estuve en un hotel en España, en alguna parte, y el juez tiene que aceptarme mi petición de pedirle al hotel allá las muestras de que yo he estado allá. Otro temita. Las barras del ciudadano Correa siempre tuvieron una preferencia. Solo ellos llenaron las salas. En los bajos de los edificios del conceso de la adjudicatura solamente estaba la gente de Alianza País. A nuestros compañeros de Ver Universo los dejaron... Bueno, pero eso son cuestiones que incluso él mismo debería haber evitado, porque más bien le han hecho daño a él, porque aquí lo que se ve finalmente es que no gana nadie. Él tiene derecho a defender su honra, pero es todo el trámite que se lleva a cabo, que no se compadece con lo que dice la Constitución ni la ley. Por eso justamente hay estos dos recursos que todavía quedan, que se van a ventilar en Quito, en la Corte Nacional y en la Corte Constitucional. Pero ahí también viene el problema del poder político que se ejerce sobre esos órganos. Sin embargo, en el caso del 30 de septiembre se absolvió al Coronel Carrión. O sea, hay casos. En el caso de Guayaquil, el propio presidente dice que es la corte más corrupta, pero él mismo demanda ante la Corte de Guayaquil, en vez de ir a la Corte Nacional, que lo podía haber hecho como presidente. Directamente. Sí, yo creo que es un juicio en gran parte político. Y creo que en condiciones para nosotros relativamente mucho menor que la presidencia. La presidencia tiene mucho más poder. Él siempre, o siempre se ha dicho que la prensa tiene un poder. Es un poder relacionado a informar, relacionado a estar conectado con la gente, donde no puede haber abuso. En el momento que la prensa abusa, la gente se da cuenta y te dejan de escuchar o de leerte. El presidente tiene muchísimo más poder que la prensa. Claro, es un poder tangible. La prensa es intangible. Ahora, ayer al regresar a Quito, el presidente anunció lo siguiente. Veamos. Se hubieran dicho, disculpe, mentimos. Como lo acaba de ratificar, pues la sentencia. Que mintieron. Que era mentiroso ese artículo. No lo han hecho. El momento en que digan, sí, lo sentimos. Por supuesto. Aquí nadie tiene interés de meter preso, al menos a Ociores Pérez, ¿no? Yo creo que el caso de Emilio Palacio es diferente. Ese tipo ya perdió toda lógica. Perdonar sin arrepentimiento de la otra parte, sin reconciliamiento de su error, no es perdón, es impunidad. Pero pese a que en la primera instancia, en extremis, trataron de rectificar con la carta que presentaron. Quiero decirles que durante estos meses, entre la primera instancia y la segunda instancia, ha habido acercamiento. Para tratar de parar esto, y bueno, pero ustedes rectifiquen, no. ¿Qué opina de esta propuesta? La verdad es que es bien confusa, porque es como tenerte sentado con el machete en la nuca, más o menos. Siempre hemos estado abiertos a pedir disculpas, a hablar. Yo lo hice a los dos meses que él estuvo en... desde que estuvo en Carandelet. Me acerqué de donde él, a conversar siempre, para estar conectados con la prensa, desde que él la insultaba. Pero nunca se dio eso. Ahora, justamente, las relaciones con Correa originalmente eran buenas. Incluso el universo ha tenido una posición editorial contra la banda corrupta, contra los abusos de la partidocracia. ¿En qué momento se empezaron a deteriorar? Ya que se refiere a esta situación, de que en algún momento hubo un acercamiento al comienzo del gobierno. Bueno, desde nuestro punto de vista, creemos que siempre le molestó mucho más. La investigación, la parte periodística del diario, que la opinión. Y poco a poco le fue molestando. Y no solamente yo creo que del universo, en general le molestó de todos los medios. En muchos casos, que ahí viene el problema de la autocensura de alguna manera, o el Estado manejando la publicidad para premiar o para castigar, a nosotros no las aplicó, para tener a los medios hablando bien de ellos y no decir ciertos errores que cometen. Ahora, durante cuatro años el presidente los ha atacado en los más duros términos, en sus enlaces sabatinos. De manera sistemática, achacando la credibilidad del diario, que es su principal activo. ¿No pensaron nunca en enjuiciarlo penalmente por injurias, posiblemente por daño moral? Al presidente algunos insultos yo creo que se le fueron de más. Yo creo que en los medios hemos estado acostumbrados a lidiar, pues con... Desde que yo estoy, veinte años, he visto pasar cinco o seis presidentes, aprendí mucho de mi papá. Donde tenemos que ser un poco, por esta relación prensa-poder, entender un poco a los que están en la política. A lo cual nosotros también pedimos muchas veces que los políticos entiendan a la prensa. Vivimos en una sociedad democrática donde tenemos que aprender a convivir. Y que el medio lo que hace es transmitir una realidad. Ahora, el ejercicio del periodismo es duro y son permanentes los roces con todos los gobiernos. Desde que su abuelo fundó el periódico hace noventa años, ha habido muchos enfrentamientos con diversos gobiernos. Desde este punto de vista, profesionalmente como periodistas, ¿cómo se sienten enfrentando con tanta determinación a un gobernante acostumbrado a dirigir el país con poderes plenos realmente? ¿No se sintieron alguna vez inclinados a la comodidad de doblegarse para que no le suban el IVA al papel periódico? ¿Para que no los insulte? ¿Para que no los enjuice? Yo creo que, o sea, el IVA es un derecho que tienen los políticos, los gobernantes, a ponerle y no ponerlo. Hay otras cosas como los insultos que en algunas ocasiones le hemos llamado la atención, ¿no? Siempre hay una conversación y de esa manera se va madurando. El presidente Correa lleva cuatro años en el poder, el diario Universo lleva noventa. Específicamente yo, desde que estaba ausente mi papá, llevamos diez años donde también hemos venido aprendiendo y cometiendo errores. Y hemos sabido seguir avanzando para tener... Pero en cuanto a esa determinación, en cuanto a la determinación de enfrentarlo, siguen firmes. De enfrentarlo en este juicio, por supuesto, esto es absurdo. Aquí se está jugando la libertad de expresión, se está intimidando a los ecuatorianos a limitarnos a pensar, a limitarnos de aportar. Yo creo que todos los ecuatorianos tenemos diferentes puntos de vista y es necesario, a veces son duros, es necesario ponerlos. Ese es el ejercicio de la vida, aportar, ayudar, para mejorar. El presidente constantemente dice que en otras partes eso además hubiera pasado. Entrar a debatir si el artículo mío de Palacios es o no es injurioso, es o no es algo complicado, puede tomar mucho tiempo. Pero de lo que yo sé, en Colombia, en Perú, que son países cercanos, la prensa es mucho más dura que la ecuatoriana. Esta ha sido la posición de Carlos Pérez, director del diario El Universo, a quien agradecemos por habernos acompañado hoy en contacto directo. Este fin. Gracias, Alfredo. Son las 7 y 36 de la mañana con ustedes.